bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa BIT mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo tutorial cómo determinar si una cámara está operativa o no operativa operativa o no operativa muchas veces que cuando estamos instalando unas cámaras perdón vamos a hacer una visita técnica y nos indican o dan una garantía nos indican que la cámara no está funcionando uno piensa que puede ser el cable puede ser la cámara puede ser balones pueden ser de c y uno poco a poco va desarmando prácticamente se puede decir para poder es determinar muchas veces el acceso es un poco más difícil o no se tiene una cámara para poderla reemplazar en ese momento entonces vamos a ver en forma electrónica utilizando un multímetro cuáles son las variables que tenemos que considerar y en qué rango deben de estar los valores de las variables para determinar si la cámara está operativa o está averiada nosotros estamos en guayaquil ecuador le compramos nuestros números telefónicos si tienen algún tipo de proyecto me pueden contactar te vamos a hacer de tres marcas dawa hilux y unas cámaras genéricas que son chinas que importe hace tiempo con respecto a una cámara hd tenemos poder y vídeo nosotros vamos a saber que dentro del poder lo puedo vamos a tener es el voltaje y vamos a tener el amperaje esta va a ser alimentada ya sea a través de poe o podemos colocar de forma local una fuente una fuente nuestro primer paso que tenemos que verificar es que la corriente que le esté llegando sobre todo con poe sea la adecuada de 12 voltios y tenemos lo que viene a ser la salida de vídeo la salida 1 es entrada él hace el proceso del sensor de imagen etcétera y lo envía a través de la salida del vídeo que también va a tener un voltaje y un amperaje vamos a ver qué valores yo voy a tener que tomar en consideración recordemos que la salida de vídeo puedo normalmente normalmente utilizamos cable coaxial o cable utp en utp utilizamos balloon y el coaxial los vns tenemos el vídeo tenemos la energía y los diferentes tipos de conectores en sí que es lo que yo tengo que tomar en consideración nosotros ya analizamos y determinamos que el voltaje que le está llegando a la cámara es el correcto y no se me cae no se cae significa que cuando conectas la corriente se te cae el voltaje eso significa que la fuente de alimentación está averial entonces vamos a hacer la visita técnica me dicen que está una cámara no funciona no dispongo de una cámara de reemplazo y puedo determinar analizando unas variables cuáles son los que tengo que determinar tengo el positivo tengo el conector el positivo y tengo el negativo esta es salida habíamos conversado que vamos a analizar qué es las dos variables tengo que analizar es el voltaje y tengo que ver la resistencia entonces yo determino que una cámara está variada ya sea el cable o los componentes electrónicos cuando la resistencia es cero no marca nada no marca nada no marca nada cuando estemos analizando el voltaje ya vamos a ver qué voltaje me bota en las cámaras hilux de agua y una genérica de procedencia china una genérica con chip sol entonces yo analizo que con energía va a tener un rango y voy a calcular el voltaje y él tengo que calcular también es la sin energía en este caso es la resistencia en el multímetro voy a colocar en la escala de voltios en este caso de corriente continua corriente continua y voy a tener también la escala de ohmios lo que corresponde es para el cálculo de la resistencia en DC que es continuo yo voy a tener esta unidad porque recordemos que en el multímetro puedo tener constante y puedo tener voltaje variable analizando lo que es la de agua yo teniéndole conectada una fuente directa una fuente directa o en este caso yo sé que estoy a través de poe y me llega bien los 12 voltios pero no me muestra imagen puede ser el cable o puede ser la cámara puede ser los balones yo coloco el positivo y el negativo y veo que me marca 1.10 determino que el voltaje que está saliendo a través de la cámara es el correcto me precaté que a través de las diferentes marcas por lo general oscila de 1 a 2 voltios de 1 a 2 voltios significa que está trabajando de forma correcta está enviando los electrones de forma correcta desconectada la energía voy a medir lo que es la resistencia de igual forma mido la resistencia que es en ohmios cada ohmios me dice que es 2.13 kilohmios está correcto esta es la resistencia que tienen recordemos que si me marca cero significa que el cable está variado el cable el cable está variado que va desde el vnc hasta la tarjeta dentro de la cámara en una hilux en una hilux determine que es 1.4 comparado a la dawa que es 1.1 1.4 que significa que esta cámara tiene mayor alcance en distancia a través del cable porque porque el voltaje es superior cuando el voltaje es más alto significa que él puede llegar con más distancia eso también puedo determinar 1.1 1.4 te está hablando como un 30 o 25 por ciento más que puede alcanzar en distancia la resistencia es de 3 ohmios 3 kilohmios esa es la resistencia recordemos que la resistencia es la que se opone al paso de la corriente aquí tengo una cámara genérica muy buena y me está diciendo que 3 puedo concluir que puedo concluir llego quiero ver una cámara con el multímetro con la misma cámara yo puedo determinar la energía que le llega de 12 voltios veo si se cae no se cae reviso la fuente y veo la salida de vídeo otra historia es el cable veo la salida de vídeo dos variables el voltaje y la resistencia el voltaje debe estar de 1 a 2 voltios la resistencia puede estar de 1 a 3 kilómetros no verdad eso es lo que me va a medir es el multímetro si yo me sale cuando estoy manejando la resistencia puedo determinar que si es cero que no hay resistencia entonces no hay no hay resistencia significa que la cámara tiene algún fallo algún fallo físico bueno espero que te haya gustado este pequeño vídeo tutorial no te olvides de suscribirte saludos